Dígame. Ya le bendiga, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, mire, déjelo. Lo busco aquí en la Biblia. Sí. El versículo, porque yo le leí a este muchacho, es que trabajamos juntos. Trabajamos en el mismo lugar y platicamos así, ven cosas de la Biblia. Sí. Y yo veo sus videos y he aprendido, pues, ahí varias cosillas, ¿verdad? Este, he leído ahí unas cosillas de las que usted explica. Y le leí Isaías 35, donde dice que Dios mismo vendrá, ¿verdad? Sí. Y ellos, como son testigos de Jehová, piensan que Jesús es un Dios menor. Y él dijo, mira, ahí está, en el Salmo 82, déjate, déjate, lo leo. En el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Bueno, ahí él nada más quiere utilizar el versículo 1. Sí. Para decirle, es que mira, Dios está en medio de los dioses y el Dios que iba a venir es un Dios con D minúscula. Y empiezan a decir muchas cosas acerca de ese tema. Bueno, hermanito, primeramente, ¿cómo se llama usted? ¿De qué país se comunica? Yo me llamo Ricardo, soy de México. Ricardo de México. De la iglesia del nombre, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo. Pues vamos a ver, hermano Ricardo, por medio de la escritura a qué se refiere ese tema. Y vamos a darle un contexto. Primeramente, los amigos testigos de Jehová y también los amigos trinitarios, porque eso también lo usan los trinitarios, para negar que Jesucristo sea el único Dios, el Padre. Entonces usan ese texto para decir que Jesucristo es Dios, pero no es Dios el Padre, porque hay muchos más dioses, según el Salmo 82. Igualmente, los amigos testigos de Jehová usan ese verso para justificar su doctrina, que dicen que Jesucristo, o como hay más dioses, pues Jesucristo es un Dios menor. Sí. Ahora, la confusión de esto viene porque lo que el Señor le dice a los judíos es lo siguiente. Le dice, le dice el Señor a los judíos, primero comienza a decirles, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando Jesucristo les dice eso, ellos comenzaron a entender que ese le estaba manifestando, o les estaba diciendo que él es el único Dios, el Padre. ¿Sí estamos entendiendo? Porque es aquel que es el buen pastor, el pastor de Israel, que vendría a salvarnos. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En Ezequiel capítulo 34, leemos allá que el pastor de Israel es el que vendría a salvar sus ovejas. Ezequiel 34, verso 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Verso 22, yo salvaré mis ovejas y nunca más será para la piña, y juzgaré entre oveja y oveja. El verso 31 dice, y vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. En el capítulo 40 de Isaías, leemos, y vendrá Jehová el Señor, y ahí leemos, pues que él vendría como ese buen pastor, o como el pastor de Israel, Isaías capítulo 40, dice, y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará, y aquí que su recompensa viene con él y su padre delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos. El libro del profeta Zacarías, en el capítulo 10, también nos dice algo similar, donde dice que Jehová el Señor visitaría su rebaño, la casa de Israel. Eso está en el profeta Zacarías, capítulo 10, verso 3. Espero que esté tomando nota. Sí, me agarró así de cuidado porque estaba terminando mi trabajo, pero sí estoy entendiendo. Bueno, Zacarías capítulo 10, verso 3, dice, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Es decir, el buen pastor vendría. Entonces, por eso Jesús comienza a decirles a ellos, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Comienza a identificárseles y a mostrarles y a decirles que él es el pastor de Israel, ese de cual se dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Cuando los judíos van escuchando esto, van entendiendo que él se le está identificando como Dios. Ahora, el punto final aquí en esta discusión termina cuando Jesús le dice, yo y el Padre, una misma cosa somos o uno mismo somos. ¿Sí? Para cumplir lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 10, que dice, vosotros son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Allí comienza a manifestarse, o allí comenzamos a mirar, que este único Dios... Perdón, perdón, aquí acomodo algo. Así es. Que este único Dios es Jesucristo. Jesucristo comienza a decirle, yo y el Padre, una misma cosa somos o uno mismo somos o uno solo somos. Porque Jehová, el cual es el único Dios, y el siervo dice, yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías, en el capítulo 45, verso 14, también ratifica esto. Cuando a ese siervo Isaías le dice, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Jesús dijo, el Padre que mora en mí. ¿Sí? El Padre que mora en mí, para cumplir eso. ¿Sí? Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios, y no sabíamos el Dios de Israel, el Salvador. ¿Quién era ese hombre? Era el mismo Dios. Por eso Jesús le dice a ellos, yo y el Padre, una misma cosa somos, o uno solo somos. ¿Sí? Y ellos al escuchar esto, dice que toman piedras para apedrearle, y entonces Jesús les dice, ¿por cuál buena obra me van a apedrear ustedes? Y ellos le dicen, no por buena obra te vamos a apedrear, sino por la blasfemia que has dicho. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ellos al escuchar que Jesús es el buen pastor, que su vida da por las ovejas, al escuchar que él y el Padre una misma cosa son, entonces entienden que él se está haciendo Dios. ¿Cuál Dios? Pues ese Dios del cual hablaron los profetas, que es el que vendría, que es el pastor, que es el que se haría hombre. ¿Sí? Yo soy él, o en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Ellos entendieron eso, y por eso toman piedras para apedrearle. Esa es la razón por la cual Jesús se ve abocado a decirles, ¿sí? Jesús se ve abocado a decirles, Jesús le respondió, les dice, no está escrito en vuestra ley que yo dije, Dios es hoy. Escuche bien, si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias dices, porque dije, hijo de Dios soy. Ahora, recordemos algo, que el Salmo 82 no es un Salmo para decir que hay dioses en el cielo. Si nosotros leemos el Salmo 82, vamos a entender allá que está hablando de los seres humanos a los cuales el Señor les dio la facultad de juzgar, es decir, a su pueblo. Sí, está hablando de su pueblo, está hablando de Israel, está hablando de los jueces de Israel. Vamos a leer el completo. Sí, esto es para los seres humanos. Recordemos, cuando ellos nos dicen esto, Jesús no puede ser, no puede ser metido en la calidad de un Dios como un ser humano, porque Jesús descendió del cielo, ¿sí o no? Sí. Jesús desciende del cielo, entonces no puede ser como un Dios menor, porque le dice la Biblia que solamente hay un Dios en el cielo, no hay otro además de él. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, entonces la gente dice, mira, es que hay más dioses, pero vamos a ver de cuál habla. En medio de los dioses juzgan, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí ya comienza a ver que se está refiriendo a los seres humanos. Defende al débil y al huérfano, hace justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado, librado de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del altísimo. ¿Pero qué dice el verso 7? Pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los príncipes. ¿A quién se refiere el señor cuando dice vosotros dioses sois? ¿A quién se refiere? A los hombres. A los hombres. Escuche bien. A los hombres. No se refiere a seres celestiales. Se refiere a los hombres. Es decir, se puede llamar a los jueces de Israel o también se puede decir a el pueblo de Israel que son los hijos del altísimo según lo que dice Éxodo capítulo 4. Vamos a leer allá Éxodo capítulo 4 y primeramente le damos aquí capítulo 14 de Deuteronomio que dice vosotros sois hijos le damos Deuteronomio 14 dice vosotros hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿A quién se refiere? A Israel. Éxodo capítulo 4 también vemos allá que se refiere a Israel. Éxodo capítulo 4 dice 22 dirás a Faraón Jehová dicho así Israel es mi hijo mi promogénito verso 23 yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Entonces cuando dice vosotros sois hijos vosotros sois dioses si se refiere a los hijos del altísimo se está refiriendo a Israel literalmente si pero como hombres moriréis no se refiere a un conjunto de dioses. ahora aquí el punto a mirar es que según el texto griego según el texto griego cuando Jesús le dice a ellos estas palabras en el en Juan capítulo 10 verso 34 no se está refiriendo a lo que dice la escritura literalmente sino que se está refiriendo a aquel que dijo vosotros sois dioses. leamos por ejemplo Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley dos puntos yo dije dioses sois resulta que los trinitarios que son encargados y los católicos que han traducido la biblia y también los señores testigos de Jehová son muy astutos para adulterar la biblia y hacer quedar a Jesucristo como si fuese otra persona los dos puntos según el texto griego van en donde dice y Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dos puntos dioses sois vamos a ver si podemos poner esto aquí en aquí en el vamos a ver si lo puedo transmitir si lo puedo poner aquí para que los hermanos vean que lo que les voy a mostrar donde están los dos puntos o sea cuando Jesús les dice a ellos yo dije dioses sois se está refiriendo que él fue aquel que dijo en el salmo 82 esas palabras aquí lo tengo proyectado Juan capítulo 10 verso 34 dice y le dijo a ellos bien Jesús dos puntos y le dijo a ellos Jesús o le respondió Jesús dos puntos ahí están los dos puntos bien allí aparecen los dos puntos aquí si aquí aparecen los dos puntos y le respondió a ellos Jesús bien o Jesús le respondió diciendo esto entonces que le respondió dice oh este no está que gran menor escrito en tu mono en la ley human vuestra aquí están los dos puntos aquí que yo dije dos puntos dioses sois que yo dije dos puntos allí cambia ya la oración no le parece a usted que yo dije dos puntos dioses sois entonces quien es el que quien según el señor Jesús él es el que dijo en el salmo 82 estas palabras si yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo quien dijo esas palabras Jesús no en el salmo 82 quien dijo esas palabras a David no en el salmo 82 ah discúlpeme a ver se me puede decir ustedes que ando por acá perdido bueno si estaba bien perdido hermano estas palabras las dice las dice el señor y se las dice a su pueblo yo dije yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo si porque el señor es el que le da la ley a israel recuerde aquí que eso le dice si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de dios y la escritura no puede ser quebrantada el señor llamó dioses a su pueblo a israel a los jueces a los que vino la palabra de dios a los que le fue dada la ley es decir a israel quien los llamó dioses dios mismo los llamó dioses es decir cuando cuando jesús está diciendo estas palabras le está diciendo yo soy aquel del que habló david que dijo a su pueblo yo dije dioses sois es decir que él es el dios del antiguo testamento el jehová del antiguo testamento por lo tanto no puede ser no puede ser un dios menor si estamos de acuerdo en eso si estamos de acuerdo estamos de acuerdo si o no ahora jesús es el dios el único dios jesús es el único dios y cuando usted le pregunte léase la biblia a los testigos de jehová que la biblia a los testigos de jehová nos dice por ejemplo que jesús vamos a vamos a buscarla vamos a buscar esa biblia aquí y vamos a mirar algo o buscarla esa biblia aquí y vamos a mirar juan capítulo 12 vamos a estudiarla entonces en conclusión podemos concluir que los señores trinitarios se equivocan al decir que jesús no puede ser dios el padre porque dijo vosotros hacen a jesucristo otro dios con ese texto no y los señores testigos de jehová también es a jesucristo un dios menor con ese texto evidentemente no está hablando de eso el texto lo que nos está diciendo es que aquel que dio la ley si aquel que llamó a su pueblo dioses aquel que dio ese mandamiento y ese es Yahvé o de jehová y el mismo es el buen pastor el cual es el único dios el que vendría a jehová si y eso lo podemos mirar en la biblia por ejemplo en la reina valera en juan capítulo 12 vamos a leer juan capítulo 12 verso 12 aquí en la biblia los testigos de jehová dice y vamos a mirar que es la misma biblia de ellos que nos testifica que jesús es ese dios que es el jehová del antiguo testamento 12 12 dice al siguiente día gran muchedumbre que había venido a la fiesta al oír que jesús venía a jerusalén tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y se pusieron a gritar salva te rogamos bendito el que viene en el nombre de jehová el rey de israel pero jesús habiendo hallado un anillo se sentó sobre él así como está escrito no temas hija de sión mira tu rey viene sentado sobre un pollino de asna al principio sus discípulos no fijaron no se fijaron estas cosas pero cuando jesús fue glorificado entonces acordaron que estas cosas estaban escritas respecto a él y que se la habían y que les habían hecho estas cosas escuche bien mi pregunta aquí es la biblia de los testigos de jehová dice lo mismo que dice la biblia reina valera es lo mismo que esas cosas estaban escritas acerca de jesús y que se las habían hecho el profeta que habló usted sabe quien fue ese profeta que dijo esto fue ese quien no vamos a leerlo sacarias capítulo 9 tiene la biblia allí sacarias si sacarias 9 9 dice he aquí tu rey viene a ti 9 9 léalo por favor disculpe no lo encuentro en la última parte de la biblia por ahí en los últimos libros sacarias y después sigue malaquías perdón en el antiguo testamento no si ay disculpe no lo encuentro si lo puede leer usted claro que si mi hermano sacarias mi hermano está finalizando el antiguo testamento hay que leer biblia hermano sacarias 9 9 dice alégrate mucho hija de sion da voces de júbilo hija de jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna lo mismo dice que esas palabras eso fue cumplido por jesús pero que estaba escrito acerca a él miremos quién es ese que está escrito esto verso 14 y jehová será visto sobre ellos verso 15 jehová de los ejércitos los amparará verso 16 lo salvarán aquel día jehová su dios es decir lo que la biblia nos dice es que jehová sería visto como sería visto viniendo cabalgando sobre un pollino hijo del animal de carga y es la misma biblia de los testigos de jehová que lo atestigua léalo también en la biblia de los testigos de jehová sacarias capítulo 9 y el verso 1 dice porque a jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de israel es decir la misma biblia de los testigos de jehová nos atestigua que jesús es ese jehová del antiguo testamento el cual es el único dios el cual es el buen pastor el cual dijo que vendía haciéndose hombre y que él él y ese hombre él mismo es yo soy él como dice isaías 43 verso 10 ahora podemos leer cuando en el capítulo 12 verso 39 al 41 la misma biblia de los testigos de jehová dice del verso 38 de modo que se cumplió la palabra de isaías el profeta que él dijo jehová a quien ha puesto en la cosa odia por nosotros y en cuanto al brazo de jehová aquí ha sido revelado la razón por la cual no puedan creer otra vez porque isaías dijo él cegó los ojos de ellos y ha hecho duro su corazón para que no vean con los ojos y capten la idea con su corazón y vuelve yo lo sane isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él pero resulta que el verso 36 dice que se está hablando de jesús verso 36 si usted lo lee juan capítulo 12 verso 36 léalo por favor el 36 dice de tanto que tenéis luz creer en la luz para que seáis hijos de la luz estas cosas habló jesús y se fue y se ocultó de ellos exactamente entonces juan lo que dice isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló acerca de él entonces lo que está hablando isaías nos está diciendo que eso es aquel señor del cual habló isaías y el señor del cual habló isaías y al cual vio se llama jehová isaías capítulo 6 dice que jehová es aquel al que vio isaías y jehová es aquel del que habló isaías y diciendo que vendría si diciendo que vendría entonces podemos nosotros ver detalladamente que jesús es el jehová del antiguo testamento el cual es el buen pastor el cual es el único dios el cual es el padre si entonces el salmo 82 no se refiere a jesús como un dios menor sino que se refiere a él porque él es el dador de la ley él es el que dijo esas palabras y segundo que esas palabras se refieren al ser humano el cual recibió el mandamiento de dios ahora en la misma biblia de los testigos de jehová que nos dice que jesucristo es dios vamos a leer algunos versos por favor en la misma biblia de los testigos de jehová nos dice que jesucristo es dios por ejemplo si leemos juan capítulo 20 verso 28 de la biblia de los testigos de jehová juan 20 28 vamos a leer allá que dice en contestación tomás le dijo a él a quien a jesús mi señor y mi dios y lo dice con de mayúscula con de mayúscula y salía 9 6 también si nosotros leemos la biblia de los testigos de jehová cuando nos habla de ese niño que nos es nacido ese hijo que nos es dado allí Isaías o la biblia de los testigos de jehová habla y dice que ese niño que nos es nacido hijo que nos es dado es el dios fuerte el padre eterno porque dice el verso 6 aquí lo estoy proyectando dice que llevará como nombre dios poderoso padre eterno príncipe de paz entonces si estamos viendo que la biblia de los testigos de jehová si llama a jesucristo dios ¿por qué? porque es el único dios el jehová del antiguo testamento otro verso que podemos leer donde la biblia de los testigos de jehová llama a jesucristo dios es filipenses capítulo 2 le damoslo allá filipenses 2 donde dice mantengan ustedes esa actitud mental que también hubo en cristo jesús quien aunque existía en la forma de dios dios con de mayúscula no dio consideración a una usurpación a saber que debería ser igual a dios sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo y llegó a ser en esta semejanza a los hombres entonces si vemos que la biblia de los testigos de jehová nos dice en muchos versos que jesucristo es dios entonces en conclusión los señores testigos de jehová y los señores trinitarios usan el salmo 82 para decir que jesucristo no puede ser dios el padre si o no puede ser dios con de mayúscula como lo dicen los amigos testigos de jehová sino que es un dios menor dado que el salmo 82 habla de la existencia de más dioses lo cual es completamente falso porque no habla de la existencia de más dioses sino que está hablando que dios le dio la facultad al ser humano de ser llamado dios o como se traducen o se puede traducir como juez porque la palabra dios también se traduce como juez entonces lo que dios le dio al ser humano fue la facultad de juzgar y vemos en el salmo 82 que no habla de seres celestiales sino que está hablando de hombres pero jesucristo no es un hombre jesucristo es dios por encima de todas las cosas y por eso juan en el capítulo 3 verso 1 dice mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él el que estuvo en el mundo el mundo no conoció se llama jesús pero mire como pablo juan le dice el padre mira cuál amor nos ha dado el padre si por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él al que no conoció el mundo y que estuvo en el mundo se llama jesucristo igual lo llama el padre juan también lo llama padre al decir que fue en su segunda carta que fue el padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros cuando usted mira quién fue ese padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros se llama jesucristo juan capítulo 13 verso 33 jesús llama a sus discípulos hijitos le dice hijitos así como se lo dije a los judíos también se lo digo a vosotros donde yo voy vosotros no podéis ir pero un mandamiento yo les doy que se amen unos a otros ¿por qué? porque juan dice que es el padre porque evidentemente juan nos muestra en juan capítulo 12 verso 12 en adelante al 16 y juan capítulo 12 verso 39 al 41 que jesús es el jehová del antiguo testamento y ese jehová es el único dios el cual es el padre de eutronomio 32 6 isaías 63 16 64 8 nos dice que jehová es el padre y es el único dios esa sería la respuesta hermano amén muchas gracias bueno que Dios lo bendiga amén que lo más claro bueno ahí se espero que tome nota cuando salga la conferencia apúntela y aprenda hermano y capacítese un poquito más lea más la biblia si y y para que usted pueda responder esas preguntas a los amigos ¿listo? muy bien gracias bueno que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga bueno agradecemos a los hermanos por sus preguntas que nos hacen a través del whatsapp más 57 318 436 07 45 luego los hermanos que dejen su pregunta ahí en una nota de voz para poderles responder por favor lleven los libros también la unicidad la única verdad es tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo han descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro como de vestir y adornarse la muerte cristiana y nuestro último libro llamado o titulado tratados de unicidad llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745 si están en el exterior si están aquí en Colombia 318 436 0745 y por favor apóyanos económicamente mi hermano para poder seguir con este ministerio llevando esta verdad primeramente a la iglesia del nombre poder responder sus preguntas seguir aquí probando para ustedes y segundo a las almas listo Dios les bendiga hasta la próxima Dios los guarda ¡Gracias!